Eh señores, vamos a hacer rumba flamenca. A ver esa mide Brigitte Bardot. Pienso con sueño para ver si no volverá más. Un poco de sangre, un poco de sangre. Pienso con sueño para ver si no volverá más. Pienso con sueño para ver si no volverá más. Pienso con sueño para ver si no volverá más. Y me pintaba la mano su la cara de azul. Pienso con sueño para ver si no volverá más. ¡Pienso con sueño para ver si no volvería más. Pienso con sueño para ver si no volverá más. Volaré, cantaré, me bloque pinto y me dice estar en azul Y volando, y volando, y volando me dijo que nunca pagamos canzón Y me tratara el mundo, sale con amor para mí Una música solo, solo, todo nunca para mí Volaré, cantaré, me bloque pinto y me bloque pinto y me dice estar en azul ¡Esta guitarra! Pienso en los sueños para ver si no volverá más Y me pintaba las manos y la cara de azul Y mi provecho de que tu bebida la llevo Y mi lluvia volará el cielo finito Volaré, cantaré, me bloque pinto y me dice estar en azul Volaré, cantaré, cantaré, me bloque pinto y me dice estar en azul Y me pintaba las manos y la cara de azul Y mi provecho de que tu bebida la llevo Y mi lluvia volará el cielo finito Volaré, cantaré, cantaré, me bloque pinto y me dice estar en azul Me bloque pinto y me dice estar en azul Me bloque pinto y me dice estar en azul Me bloque pinto y me dice estar en azul Me bloque pinto y me dice estar en azul ¡Ale! ¡Muy bien! ¡Muy bonito! ¡Muy bien! ¡Bamboleo con nosotros! ¡Bamboleo con nosotros! ¡Bamboleo con nosotros! ¡Bamboleo con nosotros! ¡Bamboleo con nosotros!